A partir de este momento comenzamos a desarrollar el cuarto y último segmento de campo directo. Todo preparado para el próximo 20, 21 y 22 de septiembre, se realizarán las trigésimas octavas jornadas de actualización en ciencias veterinarias. Esto lo organiza el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba en el Hotel Luz y Fuerza de Villa Yardino. Dialogamos con el doctor Botero, responsable de la coordinación de este importante evento. Los días 20, 21 y 22 de septiembre de 2019, se llevará a cabo en Villa Yardino la trigésimo octava jornada de actualización en ciencias veterinarias. Este evento reconocido a nivel nacional contará con siete salas simultáneas en las que disertarán reconocidos expositores del ámbito local e internacional. La verdad que muy contentos, muy expectativos, muy ansiosos. Un año que sabemos que todo ha sido un año muy complicado, pero que nosotros que estamos muy entusiasmados con la jornada de Villa Yardino, un año que viene con todo, con siete salas simultáneas, viene con, creemos que va a ser superior al año pasado. Va a haber representantes de distintas provincias y no sé si ya tenemos confirmado de otros países, va a haber expositores de muchas provincias. Creemos que hemos superado ya a esta altura las expectativas que teníamos. Así que aprovecho para invitarlos a todos. Es un evento que no solamente rompe lo académico, sino también es un evento donde lo social tiene una parte muy importante para todos los veterinarios. Creo que Yardino tiene una esencia que, bueno, los veterinarios que hemos ido la conocemos. Y el que no, que aproveche y acuda. Me ha tocado la suerte de poder disertar. Yo doy clases en la Universidad Nacional de Villa María. Estoy dentro de lo que es el banco de sangre. Es una, voy a hablar sobre lo que es hemoterapia. Es una, si bien hace rato que se viene tratando el tema de hemoterapia en lo que es pequeños animales, creo que es algo que los colegas estamos usando mucho. Tenemos que aprender cómo utilizarlo, cómo mejorarlo. Y creo que es muy importante. Es algo que se está desarrollando, que tiene mucho camino por delante. Para aquellos que no se han inscrito todavía, ¿cómo es la modalidad? ¿Tienen que ingresar a la página del colegio? Sí, tienen que ingresar a la página del colegio veterinario, donde si bien tienen opciones de pago con tarjeta de crédito, es una muy buena alternativa. Lo que cabe destacar es que nuestro sistema permite un alojamiento completo, donde no solo el evento académico, sino vamos a tener alojamiento, pensiones completas. Y hay unas pequeñas sorpresas en las noches donde están las cenas, que bueno, las vamos a dejar un poquito reservadas para que quienes vayan se sorprendan. Yardino 20, 21 y 22 de septiembre, los espero un evento académico y social que va a dejar mucho que hablar.